amigos les vamos a hacer un vídeo allí caminando sobre las cuevas las cuevas que están en san pedro espero les guste el vídeo y siga viendo el vídeo que seguimos la ruta con los chelitos están en este tour un tour de sorpresa que lo dimos no veníamos por esto veníamos por otra cosa pero mira qué aventura hola hola que chivas o saluditos y para los amigos suscriptores esperando que les gusten estos cañones que les andamos grabando hay una gran historia aquí de turismo en lo que es este municipio de municipio de san pedro perulapán porque hay dos noches de día se oyeran mejor estas cuevas estos cañones dice que aún más de 400 metros dice el amigo y acá sí la pena como digo vale la pena venir acá lo que ellos cobran 250 no es nada porque la caminata es de más de media hora una hora quizás va ya vamos con una hora caminando una hora hay otra allá arriba que es similar a esta pero allí si toca que ir como escalando haciendo como obstáculos y de ahí para culminarse hacia la pequeña donde nosotros iniciamos el recorrido es insignificante mire pero así aquí empieza el tour de la cueva ve amigos tenemos amigos míos decía mauricio funer amigos 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 aquí tenemos en este momento amigos suscriptores que lo ven esperando que les guste este vídeo de las cuevas y también si alguien quiere venir como les sigo mencionando aquí los amigos en que los aburra diciendo lo mismo ellos ellos les dan les dan el tour ahí está el número les voy a dar el número de ellos se comunica con ellos sábado y domingo están están dispuestos ellos a venir a caminar con ustedes a darles este tour que vale la pena pues vale la pena 250 dice y 350 con una bebida entonces si les va a ayudar acá también a con rehidratante y si les va a ayudar con comprelo compreles con la bebida déme démele el tour para que ellos si vienen borrachos y se pierden no todos estemos con el río no hay garanel como dijo el pescador bolos no ya si es cierto también bolos no porque se van a caer enterrados allí en esas peñas van a caer trabados bolos no ese es el dicho de nosotros bolos no miren que bonito nosotros vivimos allá arriba aquí arriba vio usted hey no te da miedo caer aquí abajo de arriba no se mira peligroso no se ve chulo hey este río cuando crece cuando crece ustedes lo miran de día cuando está crecido esto de allá normalmente cuando ya cuando viene la repunta hace dos horas todavía después de que pasan las tormentas queda pasantado la serie es bonito porque esta es una repunta ancha me imagino que es una buena repunta si todo eso son muchos estragos que deja la tormenta pero si el riesgo de venir aquí no hay riesgo el año pasado todavía la peña que era donde pasamos era un camino así lo ocupaban para pasar con ganado hoy si se fija y ahí no toca pedacito que dice saltar si es peligro peligro no hay eso si no hay solo el único peligro es caerse va pero por eso tiene que tener zapato adecuado que pueda agarrarse bien un zapato no liso de la suela va que tenga agarre que tenga agarre y tenis siempre el recorrido se hace digamos de una manera por eso contamos con un tiempo específico para no ir ni a la carrera tampoco digamos de hacer como que vayan cansados o sino que este sea el tiempo porque digamos que usted quiere tomarse su foto este disfrutar de la naturaleza ver el paisaje pues se le da su espacio puede venir tranquilamente no va a andar con aquella precisión que hay no que yo solo este recorrido va a ser no a ellos no es decirle mire contamos solo con un cierto digamos una hora máximo para hacer recorrido y ya estuvo es que si tiene que ser va para que el amigo suscriptor y que amigo quiera venir venga a disfrutar va y si dice me quiero sentar en este lotera ahí se puede sentarme no hay problema descansa quiere ir a descansar en aquel cerrito arriba del fondo porque el que tiene maíz seco ya puede venir pero no bolo porque va a desparrancar haganle un saludo que le hacemos al amigo bolo un saludo cordial para un amigo que tenemos en Cojutepeque que se llama Isa lo invitamos a estas caminatas y que salen estos vídeos lástima que no los trajimos pero bolo no bolo no bolo no ya aprendió el bolo no saludo para los bolo así es que señores vale la pena y se trae un guacalito y hace un hoyito por ahí se da el chapuzón mire que bonito en el río si no lo recomiendo agua sucia es agua del pueblo esta es agua del pueblo esta esta es de la guayuvia de la que va ah esta si la del otro si va eh la del otro lado si vi que venia del pueblo y aquí las montañitas estas ah pues esta si ya puede bañarse entonces esta es natural si esta es agua natural eh la del otro río si no es natural viene esta es la que queda digamos de la humedad que queda y esta ahí desvaciando bueno vale la pena ya de ultimo traiga así un guacalito así un hoyito y se da la aguacalada aquí lo es fresco el pueblo espera que se aclare guacalito, hoyito y trae al abuelito y trae al abuelito y trae al abuelito no esta agua esta clarita pues esta clarita en peores ríos los hemos bañado nosotros mire ve aquí el cabal como le digo hace una media posita aquí ve aquí ve por lo menos un ejemplo y se baña no se va a bañar nunca se va a echar la aguacalada se puede bañar con ropa y sin ropa hay como usted quiera a lo natural va a lo natural pero no bolos no bolos bolos no en el cerquito cuantos años tienen ustedes de hacer este tour? normalmente este año empezamos este año? hoy que he estado tranquilo todo esto? si 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 mayor auge si como le digo nosotros iniciamos haciendo caminatas todas las tardes lo usamos como una ruta para salir a caminar ah y entonces una amiga que vino hizo un tiktok pero así solo con las imágenes de ahí vino el muchacho este Marlon y ahí hizo el tiktok y ya subió completamente la peña el recorrido y se viralizó y de ahí poco a poco han estado viniendo más personas que han ido dándole más auge al no que es si usted viene algún domingo o un sábado siempre va a encontrar cualquier grupo que anda no sea que aparezca por aquí o aparece por el otro ya en la tarde o sea en la mañana pero ustedes siempre los buscan a ustedes? a veces andan otros a veces andan con otras personas como este ellos solo se aventuran a venir a quedar perdidos por aquí lo más seguro es traer guía nosotros observamos de allá a nuestra casa y un grupo por este lado ya los vamos a ir a buscarles de ustedes ya van a perderles ya van a perder ya los vamos a ir a buscarles ya van a perderles el que ustedes deben de poner una bandera por allí ese o ese ya cuando ya se pierda le ponen cuñada de perico cuñada de perico no lo mejor es lo ideal es traer así como viene que ustedes que dan el tour venir con ustedes porque nosotros si hubiéramos entrado nosotros somos aventureros pero no hubiéramos caminado como ustedes hubiéramos llegado a la entrada y hasta ahí pues ya no hubiéramos tenido miedo de avanzar no como le digo uno no conoce va es bonito ir con una persona que conoce porque le digo nosotros nos mostramos lo que son esta peña la del otro lado y la que es la más pequeña donde nosotros iniciamos el recorrido ahorita lo ideal es traer guía no perderse un guía siempre sabe donde hay menos peligro no lo arriesga no lo arriesga no arriesga a su gente si porque es la ruta de ellos ya saben como por donde y por donde va por lo menos cerca de Paderón no puedes pasar porque ahí se ha desboronado gran poco de tierra así un poquito más alto era el Borbollón ah allá donde le dije de la historia del río si así era de alto y miren y hasta aquí parejitos parejitos los dos paredones vinieron así esta bonito este ah los periquitos se oyen todos los que son libres aquí no los molestan y hasta donde pensaron llegar no miren nosotros solo el pueblo no teníamos pensado de ni si nosotros por ahí no íbamos a regresar si a dar la vuelta solo a dar la vuelta sí a dar la vuelta y íbamos a regresar y vamos a regresar y salen a la parte de ustedes y de repente regresamos fresquitas esta agua va si un cuánto es el aproximado de esta caminata desde ya no la que nosotros hemos hecho va para los los amigos que quieran venir va porque la otra la otra tiene tres horas dice va y esta más o menos esta que hemos hecho nosotros invertida con tanto desde la hora que salimos digamos serán las cuatro y llevamos hora y media acá eh ya llevamos algo y no hemos sentido va 5 y 25 eh llevamos ya llevamos algo ya va ya llevamos hora y media imagínate y no hemos sentido bueno el pueblo bonito pues la otra vamos a regresar vamos a regresar vamos a regresar a lo que es la otra porque si está bonito la aventura y vos que decís chiquitín te ha parecido o no te ha parecido el tour está bonito todo va que está bonito va algo inesperado va no quería empezar no ahí en el video va a salir una respuesta al cazalojo del pie aquí jajaja no algo inesperado va para nosotros fue una sorpresa venir con ustedes yo también porque nosotros solo veníamos a grabar lo que es el pueblo y vale la pena pues vale la pena este tour se los recomiendo alguien quiere venir se los recomiendo miren cualquiera puede decir que es el mismo talpetatón pero ya lo recorrimos estos talpetones un par de minutos pues siempre es un gusto poder atenderles y traerlos a conocer este lugar tan bonito no tan explorado de mi querido pueblo San Pedro Perulapán y pues que vengan a conocer no se queden con esas ganas vengan que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos y a darle este rico y hermoso recorrido y si procura venir algo después se pueden ir a echar unas carnitas pero si viene ebrio allí si no bolitos no bolos no no y otras también se puede después de llegar de aquí se puede ir a dar el tour de comer en el bambú después puede regresar al bambú donde los atendemos con nuestro amplio menú exquisito a la carta ah pues allí puede ir a terminar el tour en el bambú sentadito ahí echándose la carnita las heladitas las heladitas allí si hay bolos 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 ya puede regresar al bambú y hasta allí a descansar no hay problema ya baja más más agüita va bueno señor aquí terminamos el tour del río y hoy vamos a seguir la caminata mire le vamos a hacer esta vista panorámica en 360 de donde venimos todo eso de allá hacia abajo y vamos a caminar aquí este caminito que lo llevan los guías claro pida guías honestamente le pedimos que si viene aquí pida el guía porque se por muchas razones tiene que traer guía si porque si no se va a perder se va a perder o lo pica un animal o cualquier cosa puede suceder mejor venir ya con alguien que conozca que usted pueda disfrutar a la vez viene platicando haciendo amistades con ellos y se pone bonito el tour y conociendo sabiendo la historia porque ellos no solamente dan el recorrido para conocer y que ellos también conocen parte de la nomenclatura parte de la historia y saben los nombres de los lugares que es bastante importante eso ajá esa es otra también igual va a valer la pena entonces venir y pagarles a ellos hacer el tour porque está bonito está bonita las cuevas los cañones se llaman yo cueva les digo los cañones los cañones el caracol y el otro de abajo se llamaba el de la caracola un caracol y la caracola el nombre de la pacaya viejo el pacayal el pacayal el de abajo la otra del pacayal no pero la otra en medio dijo que tenía este nombre ya vamos a ver la de en medio el caracolista ya voy cansado como aquí ya empezamos a caminar senderos hacia arriba ya voy empezando a sentir la presión de la caminada mire falta eso para arriba esta caminada y cuanto es? no me esta cerca entonces cuantos? 10 minutos para alguien que no eche ejercicio le para el corazón es el único que se le puede parar acá jajaja 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 no puedo grabar no puedo grabar la regamos jajaja 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 ya les voy a mostrar la subida aquí los animales suben jajaja ahí esta la sella ahí esta la sella en las redes durante el caminar jajaja jajaja miren aquí vienen los colegas jajaja 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 para arriba señores solo les voy a decir algo esta silla esta matadora esta subida aquí con cuidadito esta feo el caminito solo es el caminito y esta el barranco aquí ha estopado el paderón para no ir a caer ahí abajo peligroso peligroso el caminito esta esta chivo ni parece donde venimos pura montaña pero si vale la pena pero si recomendado aquí ellos dicen ya vamos a llegar porque ya están acostumbrados ¿ya se han acostumbrado? si si es que ellos dicen ya están ya vamos a llegar pero porque ellos ya están acostumbrados a a esta caminata falta todavía compañero falta todavía bastante no hombre ahí esta la calle ya así dijo el di hoy jajaja jajaja así dijo hace rato no no ya llegamos allá arriba bueno lo que veo que los que ya no se cansan no tienen tienen patas de acero si sudamos pero es la costumbre es la costumbre es la costumbre de viajar si padece el corazón tiene que haber descanso unos tres veces esta subida esta corta pero mata esta matadora llegamos a la calle si ahora fue imprevisto bueno gente hemos salido esperando que este viejo les guste y aquí les vamos a ver uno de los amigos que los han traído denme sus números de contacto pueden contactarlos al 7997 6918 y estamos a sus órdenes para este bonito recorrido ya ven como venimos bebañados en sudor muy saludable jajaja y usted amigo algunas palabras del tour que les pueda dar a los suscriptores amigos que los van a ver pues nada invitarlos que si son amantes de la naturaleza de hacer caminatas al aire libre y pues si te gusta la buena foto y sacar una buena fotografía para tu álbum de recuerdos pues aquí está San Pedro y pues aquí estamos para darles el recorrido cuando vengan en los cañones de San Pedro y los cañones de San Pedro y la buena comida y la buena comida y visitando también que visiten el bambú y esa es otra que visiten el bambú que es el el restaurante que ellos tienen un rinconcito mágico ahí cerquita del pueblo acá donde los esperamos con esas ricas bebidas frías para esta rica caminada que hemos dado si bolos ahí allí si bolos pero en la caminata sano no bolos no bolos ahí estamos y con eso vamos despidiendo a los amigos aquí bueno muchas gracias fue un gusto poderlos llevar por esas hermosas peñas de San Pedro bueno gracias y estamos a las órdenes para hacerles bueno señores todavía nos falta la caminada porque aquí esta calle lleva hasta hacia el pueblo donde nos han dejado los guías porque los guías los dejaron pero nosotros vamos a seguir rumbo al pueblo pero cuando los guías hacen el recorrido ellos no van a dejar las cabalas sí eso es otra el guía lo trae lo trae hasta el pueblo usted ha dejado el carro y le hace el turba nosotros aquí de improviso hablaremos con ellos ahí les hicimos el turba gracias a dios todo ha salido bien hemos llegado y una buena onda loquilla buena onda se los recomendamos para abajo dijo buena miren donde hemos salido buena venimos de recorrer todo eso todavía la falta este caminado como se siente bien relajado pues sudado pero sudado y contento papi que hemos venido a conocer otro lugar bonito un lugar es que muchas personas no han llegado y nosotros hemos llegado como canal hemos llegado entonces bien bonito el ambiente y miren con el atardecer que hemos visitado bonito el atardecer de este pueblo pues aquí los despedimos del vídeo después de esta gran caminata esperando que les guste el vídeo que les haya gustado el vídeo y los vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo